Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución y el análisis a esta carta que sale el día de hoy de Sumer Hit llamada Paul Pogba No le subieron el pie débil, lo dejaron en 5 de skills, 4 de pie débil, elevado a medio Tiene pinta para ser buen box to box, aunque me sorprenden un poco las stats, para mal, para ser honesto El precio es sorprendente, eso sí, por 280 mil monedas que vale, 290 mil, háganselo porque por ese precio yo creo que es imposible no recomendarlo Pero me sorprende el ritmo, la aceleración bastante baja, el tiro está bien, el pase está muy bien, el regate, la agilidad y el balance bastante, bastante, bastante bajo Yo esperaba un poco más altos, defensa me, defensa me para ser honestos Y buena fuerza y agresividad que se le puede dar una ventaja, tiene aparte buenos rasgos con estilo, que para mi me parece un buen rasgo Y armador de juego que ayuda para que los jugadores se muevan mejor Y me parece buena carta y para ser un box to box premier me parece mejor porque me parece que es mejor que Kovacic A pesar de que Kovacic tiene también 4-4 y tiene elevado a elevado que son mejores niveles de esfuerzo Aparte en ritmo me parece más balanceado el de Kovacic Perdón, pero en stats generales me parece un poquito mejor Pogba o que se va a sentir mejor en game por el tema de que es más fuerte, tiene mejor tiro En regate es peor y en defensa pero es una carta un poquito más chetada cada año, o sea que todos los años Pogba está un poquito chetado Luego Aquar, Aquar si me parece que es mejor que Pogba porque es una carta que yo la probé y es brutalmente buena Brutal, brutalmente buena, defiende muy bien, ataca muy bien, es muy ágil, box to box Yo creo que va a ser muy buena esta Aquar, o sea mejor que Pogba Y Vidal es una opción que yo puse, para los que no saben si hacerse Vidal o no, vale prácticamente lo mismo Y este Vidal tiene 4-4, elevado a elevado Tiene el ritmo más balanceado, mejor tiro, pase peor, regate mejor, defensa mejor, físico también muy bien Aquí hay que probar ambas cartas tal vez o ver algunas reviews para saber si vale más la pena Vidal o Pogba Los veo muy cerradas, posiblemente yo pruebe a Pogba justo ahorita que salió en FUT Champions Así que si lo pruebo y me gusta les voy a traer reviews seguramente Si no traje reviews es porque no me gustó, así que habrá que probarlo Y pues igual por el precio yo recomiendo hacerlo y pues vamos a ver la solución Bueno ya estamos aquí con la solución, me faltó decir que estilo de química le pondría Pero pues creo que es muy evidente que le pondría motor a esta carta Por el tema de la agilidad y regate Y otro punto extra para Pogba es la imagen dinámica que es muy bonita, a mi me gustó bastante Vamos a empezar, son dos plantillas, vale 288 mil monedas en Xbox, todo el SBC y 285 mil en Play Vamos a comenzar con la de Manchester United Esta plantilla vale 85 mil en Xbox y 94 mil en Play Esta es esta la plantilla, empezamos en portería con, pide bastante química la verdad Esa es una desventaja muchísima porque como vemos no podemos cambiar nada prácticamente Es bastante complicado el tema ese de la química Pache con portería, mil novecientos en Xbox, dos mil cuatrocientas en Play Pizzi lateral derecho, ocho mil novecientas en Xbox, nueve mil en Play Danilo Pereira, seis mil quinientos en Xbox, cinco mil trescientas en Play Jeffrey con Dogbia, diecisiete mil en Xbox, veinte mil en Play Gaya, cuatro mil seiscientas en Xbox, cuatro mil doscientas en Play Joao Mutiño, once mil en Xbox, once mil quinientos en Play Rodri, once mil quinientos en Xbox y quince mil setecientos cincuenta en Play Pedro, medio por derecha, cuatro mil seis en Xbox, tres mil novecientas en Play Juan Mata, seis mil trescientas en Xbox, cuatro mil en Play Sergio Canales, ocho mil seiscientas en Xbox, trece mil quinientos en Play Y Álvaro Morata, cuatro mil trescientas en Xbox y cuatro mil ochocientas en Play Y vamos a la siguiente plantilla Que la siguiente plantilla es valoración 88 Pero pide 50 de química Eso lo facilita bastante Esta plantilla Cuesta 195 mil en Xbox 200 mil en Play Aquí se puede cambiar prácticamente Muchos jugadores, aquí pueden poner cualquier media 86 Cualquier media 81 Incluso aquí podrían poner cualquier media 93 Que tengan ustedes, y este lo cambian por algún media 81 Y... O sea, pueden ser muchas movidas Porque pues 50 de química al fin y al cabo no es mucho Estracocha en portería 1900 en Xbox, 2200 en Play José María Jiménez lateral derecho 17 mil en Xbox, 15 mil en Play Brozovic, 3500 en Xbox, 950 en Play Diego Godín, 46 mil en Xbox 49 mil en Play Grimaldo, 30 mil en Xbox, 31 mil en Play Sergio Busquets 42 mil en Xbox, 49 mil en Play Mili Bojevic 1500 en Xbox, 1300 en Play Tex Fábregas, 1400 en Xbox, 1300 en Play Tiago Alcántara, perdón 45 mil en Xbox, 48 mil 750 en Play Cramarich, delantero por derecha 4000 en Xbox, 4 mil 200 en Play Y Mario Godze, 2500 en Xbox Y 2400 en Play Y con esto completamos este CBC Y este video, gente Así que dejen su like Comenten y suscríbete Si no sepan más videos No olviden también en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Que me ayudaría muchísimo Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!